Muy buenos días mi coronel, un gusto en saludarle. Buenos días Paquito, estamos listos para cumplir con las festividades de Navidad y las festividades de Año Nuevo. Claro que sí, estamos súper listos, todas las subzonas de policía, soy número uno, súper listos para estas festividades mi coronel. Claro que sí, también manifestarles que tenemos todos los servicios de policía comunitaria en las diferentes UPC, ¿verdad? Así es Paquito, y es muy importante recomendar a la ciudadanía, especialmente a nuestros hijos, a nuestros pequeños en casa, tener muy en cuenta el uso de material explosivo, tener en cuenta y recomendar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, el uso de ciertos materiales que por estas festividades manipulamos y ponemos en riesgo a nuestra integridad física y el riesgo de nuestros semejantes. Claro que sí, es por eso que se ha hecho el lanzamiento de la campaña Diciembre Seguro, Diciembre Sin Pólvora, queridos amiguitos. También, mi coronel, tenemos los servicios de policía comunitaria para este feriado, ¿verdad? Dentro de los diferentes servicios que presta la Policía Nacional, en coordinación con Policía Comunitaria, tenemos diferentes ejes transversales que venimos cumpliendo día tras día, y no está por demás recomendar por este motivo de estas festividades, tanto de Navidad como de fin de año, hacer los encargos de domicilio, que no es otra cosa más que los propietarios deben acercarse a cada una de las UPCs en cada uno de sus circuitos, de sus subcircuitos, firmar un acta de compromiso donde la Policía Nacional se encargará de velar por su seguridad hasta el retorno. Es muy importante, de igual manera, acercarse a la UPC y activar los botones de seguridad, con la finalidad de poder tener una respuesta inmediata y de poder contribuir con la seguridad ciudadana. Una recomendación es que tanto vehículos como motos tengan las debidas precauciones, especialmente en horas de la noche, en horas de la madrugada, en ingresar a sus domicilios, a los diferentes garajes, con la finalidad de evitar de que amigos de lo ajeno, pues hagan de las suyas. Muchísimas gracias mi coronel, y para toda la ciudadanía cuencana también, por favor, estén pendientes y recuerden confiar en su Policía Nacional del Ecuador. Saben, este consejo les doy porque Paquito, su amigo de la Policía Nacional soy, y también mi coronel, en esta Navidad, sí que todos tenemos que compartir en familia y pasar en paz y armonía. Claro que sí, también que la venida de nuestro niño Jesús tiene los corazones de mucha alegría y felicidad.